En otros temas le informamos que autoridades del MAS están acusando a Unidad Nacional de estar detrás de la suplantación del supuesto hijo de Evo Morales. Tras las detenciones del fin de semana, Murillo y Navarro han aceptado que se reunieron con Pilar Guzmán, que se reunieron con Zapata. ¿Se reunieron a tomar cafecito o se reunieron a planificar cómo iban a afectar la imagen del gobierno y del presidente Evo Morales? Unidad Nacional, Unidad Demócrata, ha operado políticamente el escándalo vinculado a la señora Zapata. El MAS ratifica su teoría sobre los resultados del referendo del 21 de febrero y pide que la justicia caiga sobre quienes considera que planearon el caso Zapata. Doria Medina fue a visitar a León para ofrecerle trabajo. ¿No será que le ofreció trabajo para decirle, por favor, mantén en silencio estas relaciones partidarias que hemos tenido? Segunda cosa, lo que quedó claro es que efectivamente el niño falleció y que se suplantó al niño y que quienes participaron en la suplantación de la identidad de un niño han cometido delitos y tienen que estar en la vida.